En articulación con la Administración Municipal, la Unidad para las Víctimas entregó 28 cartas de indemnización para el municipio de La Unión y cuatro para Abejorral. En esta jornada se hicieron presentes María Catalina Velázquez Acevedo, profesional de reparación de la Unidad para las Víctimas, el alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño, secretario de Gobierno Mario León Morales, secretaria de Desarrollo y Bienestar Social Ana María Villegas y Jorge Mario Álvarez, personero municipal. En dicho espacio se indignizaron diferentes hechos victimizantes, entre ellos desplazamiento, homicidio y secuestro. La indignización administrativa es una medida de reparación integral que entrega al Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos, los cuales buscan ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las familias. Se pretende mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar en el restablecimiento de sus derechos. Decir algo pues en este momento no es tan fácil, porque se entregan unos recursos, pero eso nunca va a compensar y a resarcir las situaciones vividas por muchos de ustedes. Sin embargo, de una u otra manera pues el Estado trata de resarcir esos daños en esos periodos de violencia tan duros para el municipio de la Unión y en este caso también para algunos de abejorado ocurrieron. De tal manera que hoy pues es invitarlos a, como lo hicimos una vez pasada, va a poder hacer muy buen uso de esos recursos, aprovecharlos de la mejor forma. ¿Por qué no buscar de pronto una inversión que tenga y que genere mejor calidad de vida para cada uno de ustedes? Les agradezco por haber asistido y bueno, aquí estamos con la unidad de víctimas, con la presencia de la administración municipal, cumpliendo con esta obligación que el Estado tiene con cada uno de ustedes. Es un honor para nosotros todos los atender, ayudar, orientar. Nosotros tenemos una dependencia, la coordinadora Angélica Giles, quien los atiende, los orienta. Nosotros nos encargamos de hacer un enlace, una infraestructura, de mantener una plataforma actualizada, de decirles o guiarlos al municipio de La Ceja, quienes son los que documentan, que ustedes muy bien lo saben. Y nosotros vivimos acá con puertas abiertas. Reitero, lo he dicho por el señor alcalde, es darle el buen uso. Y nosotros estamos acá para ustedes y para el servicio de la comunidad. De esos hechos tan violentos que pasó este municipio, que pasó el país, que pasó la sociedad colombiana, que afectó a tantas familias, que fue tan doloroso. Ya lo decía el señor alcalde, es un instante en que a través de las políticas del gobierno nacional se busca resarcir en parte, porque no se va a resarcir jamás lo que sucedió. Pero por lo menos es un incentivo para los que están bien en este momento económicamente, pues les va a ayudar. Y para aquellos que de pronto tienen algunas dificultades económicas, les va a ser muy útil. Hagan buenos recursos para que su vida, su calidad de vida mejore todos los días, la suya, la de su familia. Créanme que el trabajo para poder que ustedes hoy sean indemnizados es un trabajo conjunto, es decir, no depende de una sola persona, sino de toda una administración que tuvo la voluntad de recibirles los papeles, de indicarles cómo tenía que ser el procedimiento. Y yo sé lo difícil que es, porque incluso algunos de ustedes, yo lo recibí en mi oficina y sé lo complicado que es el tema. O sea, detrás de esa indemnización hay un montón de pasos, muchas veces hay situaciones que hay que corregir y obviamente también la necesidad de ustedes acceder a la indemnización que es absolutamente válida e entendible. Entonces, en este caso, pues yo sí quiero felicitarlos de alguna manera porque han logrado superar ese paso que no es fácil. Hay muchas otras personas que están en el camino, entonces ustedes afortunadamente lograron obtener esa indemnización, cuando hay muchas otras personas que no han podido de pronto llegar a este momento y yo sé lo difícil que es. Entonces, los felicito y espero que, como lo decía el señor alcalde y sus funcionarios, esos recursos puedan ser invertidos de la mejor forma. De ahí la dificultad de obtenerlos, entonces también que puedan aprovecharlos de la mejor forma posible. Pero el día de hoy estamos acá, como Estado colombiano, para ofrecerles disculpas a ustedes por no haber estado en este momento con ustedes, por no haber estado cuando les estaban causando ese dolor, ¿cierto? Por eso estamos acá para ofrecerles disculpas. Y entregarles estos recursos para que hagan uso adecuado de ellos. Esto nos llega por última vez, solo una vez. Decirles que el día de hoy, las personitas que estamos acá, somos personas que cumplimos tres criterios de priorización. Por eso no está nuestro hermano, nuestros hijos, nuestros primos, solamente las personas que estamos acá. Que somos adultos iguales o mayores a 68 años. Tenemos alguna enfermedad ruinosa o catastrófica. ¿Qué quiere decir? Un cáncer, una enfermedad huérfana o tenemos algún tipo de discapacidad física, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Un cáncer, una enfermedad huérfana o hermoso o tandas, ¿quién es el malo que no es el malo que no es el malo que no es la niña? Un cáncer, una enfermedad huérfana o Y, por eso no se hagan uso adecuado a nuestros familiares porque muy posiblemente, ustedes nos van a preguntar y pregunten por nosotros, ¿por qué no estamos acá? ¿por qué no nos citaron? Les vamos a dar esta explicación, ¿cierto? ¿Qué mensaje importante les vamos a dar a ellos? Que actualicemos datos. En todos los municipios contamos con los enlaces municipales, acá contamos con Angélica Gil, contamos con Enlaceja, que es un municipio receptor, donde contamos con documentador y tenemos orientadora, vamos a actualizar esos datos. En este momento para la jornada tenemos dos personas y localizadas, ¿cierto Angélica? Totalmente dos, es imposible. Tienen siete, ocho, diez números y no tienen veredas muy lejanas y no tienen comunicación, entonces es darle ese mensaje. O nos vamos a cambiar de municipio, por favor, de departamento. Tenemos personas...